Actualmente se tienen registro de seis especies de talla X, mapanás o verrugosas venenosas que habitan en la Amazonía colombiana. Estas serpientes son de tamaño mediano o grandes, llegando en algunas especies como la verrugosa a medir hasta 4 metros de longitud total. Por lo general son animales agresivos que no dudan en atacar si se les provoca o si accidentalmente se pasa cerca de ellas. Las talla X, mapanás o jergores venenosos tienen un sistema inoculador de veneno avanzado que consiste en la presencia de dos colmillos acanalados, grandes y móviles que inyectan gran cantidad de veneno, mientras que en las falsas mapanás pueden tener una dentadura sin colmillos inoculadores de veneno, como en los wios, anacondas o boas, o un sistema donde los colmillos fijos y semi acanalados se encuentran en la parte posterior de la boca, como en algunas falsas mapanás o cazadoras. Para poder diferenciar este grupo de serpientes se tiene que tener presente las siguientes características. La diferencia más importante es que en las mapanás, verrugosas y jergones se encuentra una hendedura parecida a la fosa nasal que se llama foseta termorreceptora. Es una estructura que se encuentra en el ojo y la narina, por eso en algunas partes del país las llaman a estas serpientes cuatro narices. Esta foseta no se encuentra en ningún otro grupo de serpientes. Al ser animales nocturnos, su pupila es vertical, como la de los gatos. Muchas cazadoras son diurnas y su pupila es redonda, y todas las boas, wigos y anacondas tienen pupila vertical. Las escamas del cuerpo son pálidas y quilladas, le dan un aspecto rugoso. En boas, wigos, anacondas y en algunas falsas mapanás son lisas y brillantes. La cabeza es bastante triangular, termina en punta y se distingue del cuello. En cazadoras es ovalada, se distingue poco del cuello. En boas y anacondas es triangular, pero no termina en punta. En las mapanás, las escamas de la cabeza son pequeñas y rugosas. En las boas, wigos y anacondas, aunque son pequeñas, estas son lisas y brillantes. En las falsas mapanás, son escudos grandes, lisos y brillantes.